¡No! ¡Ten! ¡Bien! ¡No! ¡Ya! ¡Serpiente! ¡No te callo! ¡Uscríbanse! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ivana Reyes y estoy muy feliz de tenerlos una vez más acá en mi canal. ¡Sí! Amigos, espero que estén súper súper bien. Esta semana, como ya pudieron ver en el título de este video, tenemos un reto, pero esta vez no voy a estar sola. Y es una persona que ustedes ya conocen. Incluso en el último video apareció conmigo, así que yo creo que ya saben de quién hablo. Y también lo pudieron ver en la miniatura, así que ya está más que claro. Vamos a hacer que pase nuestra invitada especial, redoble de tambores y... ¡Chau chau! ¡Chau! Amigos, nuestra invitada especial de este video es mi mamita hermosa, hermosa. ¡Hola! ¡Preséntate! No, ustedes la conocen ya hace mucho, mucho tiempo. Creo que el tercer video que hicimos en el canal, bueno, el tercer... Bueno, he hecho hartos videos con mi mamá, siempre me está huyendo con los pibitos. Pero hoy día les traigo un video especial que mi mamá nunca ha jugado este juego. Y como ya pudieron ver en el título, es el Wichper Challenge. ¿En qué consiste? Que yo te voy a poner los audífonos... ¿Para dices de mí? Sí. Te voy a poner los audífonos como música, obviamente. ¿Ya? Y yo te voy a decir una frase. ¿Ya? Y tú vas a tener que intentar adivinar qué es lo que yo te estoy diciendo. Ay, yo sé de roma la pa' eso. ¿Me vas a poner en los labios? Sí, pero ya, igual. Pero no, yo te tengo fe, yo te tengo... ¡Ah! ¡Pero yo no! Así que tú adivinas primero. Yo adivino primero. Ya, ok. Ya, a ver, este lado izquierdo. Vamos. ¿Me escuché? Dale. ¿Me escuché? Entonces, ya vamos a empezar... ¿No escuché nada? Dale. No. ¡Ya! Ya, vamos a empezar con la primera frase. Voy a empezar. Clavado... 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 En un bar. Clavado... Clavado... Lavado... Clavado... 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 En... 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 Un... Un... Bar. Par. Bar. Bar. Sí. Ahí va bien, pues adivinaste la primera. Pero... ¿Fue difícil? Sí, un poco, porque me cuesta la verte. Ya, entonces ahora, como mi mamá ya adivinó mi frase, me toca a mí adivinarla de ella. A ver si en el primer round empatamos o ella me agarra. Ya. Así que, ¿tenís tu frase, Lissa? Sí, sí. ¿Me escuchas? Habla más bajo. ¿Me escuchas? Ratón... Otra vez. Ratón... Rosado. ¿Algo de rosado? Ya. Ratón... No entiendo la primera. Ratón... ¿Platos? Ratón... Ratón... Ra... Sa... No... La... Ratón... Satos... No... Patos... No... Ratón... Ras... No... Ratón... 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 Ratón rosado. Que difícil... Satos... Que satos... Que satos... Que satos... Ay no, que difícil... O sea, ratón no es que cuesta... Cuesta, pues... Vamos, en el primer round... Uno, uno. Ya, vamos por el segundo round. Este es uno de los artistas que le gusta a mi mamá. Supongo que tenían que adivinarla. Maldita... No. Mal... Plan... Mal... Mal... Di... De... Maldita... Mal... Maldita... No... Maldita... Ya... Madita... No... Mad... Maldita... Maldita... Primavera... 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 ¡Sí! Nada, nada Con mi hijo, ¡Vera! ¡Ay, qué primavera! ¿El maldito te acostuma? ¿Te viste la otra frase? Emmm... Tengo un sorteo ¡Ay! Viene preparada, obviamente Pero es un coñito ¡Halo! ¡Loca! ¡Hola! ¿Cómo estáis, loquita? ¡Hola! ¿Nos escucha? Ya ¡Ko-me! ¡Hom! ¡Ko! ¿Hombre? ¡Ko-me! ¡Ko! 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 ¿Te hago otro entonces? No, no, pues si va a dar tercer round Tercer round Es que es muy fácil No, tercer round Vamos a empate, vamos a empate Ahora le voy a hacer una frase De... Se supone que es música que no le gusta a ella Está bailando Le voy a hacer una frase De un... De una película de Disney Ya, hay... 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 Una... 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 Ser... Ser... Piente... Ser... Simpleza... Ser... Piente... Otra vez... Ser... Ser... Piente... Ser... Ser... Piente... ¡No te callo! Ser... San... ¿Cómo lo hago? A ver... Ser... Hay... Una... Ser... Piente... Sorpresa... No... Hay... Una... Ser... Piente... Si... Ser... ¿Eh? No... Ballena... Ser...piente... ¡No te cacho! ¡Perdís! ¡No te cacho! ¿Te habéis pronunciado? Sí, pero... Una serpiente... ¡Ah! En la bota... Hay una serpiente en mi bota... No... ¿Por cuál te adivinas? Entonces, tercer lado vamos a ver ahora, si es que la gano... Lee... Ten... Go... Ti... No... Pi... Ten... Go... ¡Pero me lo comí! Yo... ¡Reno! No... Ten... ¡Bien! ¡No! No... No... ¡No! ¡Tengo! ¡Ten! 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 Tengo... ¡Diego! ¡Ciego! ¡Tengo! 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 ¡Aaah! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡No me lo tengo! Una... Una... ¡Tor... ¡Tú... ¡Ga! ¡Mmm! ¡Rotura! Yo tengo una tortuga, el... El... Fel... Tengo una tortuga, el... El... Fel... Ma... ¡Enferma! ¿Y por qué me tiraba el aire? Enferma. Yo pensé que era como una S. Llegamos con la obra. Llegamos con el nombre de una película. La... ¡La! ¡Ah, está más rabia, Dora! ¡Princesa! ¡Visita! ¡Princesa! ¡Pinzas! ¡No! ¡Prin! ¡Pi! ¡Prin! ¡Mi! ¡Princesa! ¡Plis! ¡Princesa! Está difícil, ¿verdad? ¡Princesa! ¡Plis! ¡Pris! ¡Prin! ¡Prin! ¡Ce! ¡Sa! ¡Mostaza! ¡Prin! ¡Bli! ¡Pri! ¡No! ¡Prr! ¡Prr! ¡Pri! ¿Cómo explico eso? ¡Prin! ¡Cesa! ¡Princesa! ¡No, cacho! ¡Princesa! 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 ¡Y! ¡Tiene! ¡No! ¡La princesa y el sapo! ¡Y! ¡Y! ¡Sí! ¡La princesa y! ¡Disney! ¡No! ¡Y el sapo! ¡Se escapó! ¡Vamos por ahí! ¡Pero no! ¡Y! ¡El sapo! ¡Y! ¡Y! ¡No lo entiendo! ¡Y! 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 ¡El! ¡El! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Sí! ¡Ya, pero lo adivinó! ¡Con todo lo adiviné! ¡Pero tuve que hacer este gesto! ¡Pero que es así! ¡No sabías si el sapo viene a los cuernos o qué era! ¡Ya! ¡Vamos con la... ¡Yo ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chile! ¡Chile! ¡Cine! ¡Sí! 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 ¡Chile! ¡Caíz! ¡Páis! ¡Páis! ¡Del! ¡Del! ¡Copihue! ¡Co! 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 ¡Pi! ¡Ué! ¡Co! ¡Pi! ¡Ué! ¡Chile! ¡Páis! ¡Del! ¡Co! ¡Pi! ¡Ué! ¡Co! ¡Pi! ¡Ué! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ah! ¡Este es más fácil porque después es... ¡Co! ¡Pi! ¡Ué! ¡Ué! ¡Me toca! ¡Es la última ronda! ¡Ya! ¡Ya! ¿O no? ¡Sí! ¡La cinco! ¡Ya! ¡Una canción de Chayar! ¡Ya está! ¡Ustedes también la conocen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡La! ¡Qué! ¡Qué! ¡Hace! ¡No! ¡Ay! ¡Qué! ¡Atrás! ¡No! ¡Qué! ¡Qué! ¡La! ¡No! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ser! ¡Está difícil! ¡Dilo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Torero! ¡Hace! ¡Tiempo! ¡No! ¡Mi tía está votado! ¡Rezo atrás de cámara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! 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 ¡Hace tan! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¡Hace! ¡Qué! ¡Ay! ¡Qué! ¡U! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ser! ¡Ser! ¡Oh! ¡Ser! 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 ¡Tó! ¡Tó! ¡Dero! ¡Torero! 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 ¡Tó! ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ser! ¡Ser! ¡Torero! 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 ¡Ya! ¡Ya no está en mamá! ¡Ya no está tan difícil! Bueno, es que igual le da alguien que me llama Groza, así que... ¡Toma el... ¡Qué! ¡Eh! ¡Qué! 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 ¡Ya! ¿La última frase? ¡Qué invento! ¡Qué invento! ¡Siento que me está pelando! ¡No! Baja Mas Baja 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 No Baja baaa baaa Baaaa Ja Baja 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 La Cor O Cortina Mo 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 Baja La No No Cortina Cortina Mo... Morada Mo... Morada ¿Te contó? Morada Bájale morada Bájale cortina morada Bájale cortina morada Yo tenía cortina Yo pensé que eran tres palabras una vez Estaba difícil Pero igual te hizo la competencia ¿Fue una sola vez? Igual me hizo la... Eh... Pero estuvo bueno Estuvo bueno el chote tío Podríamos poner una cantidad de likes Y hacer una segunda parte con algún otro integrante de la familia Puede ser mi papá O mi hermano El Tommy Podrían hacer unos 3.000 likes Y hacer una segunda parte con algún integrante de la familia Sería algo interesante Lo tenía Fantástico, maravilloso Tupendo Fenomenal Bueno amigos, hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado mucho Pero por supuesto que si les gustó tanto como nosotras Pueden dejar su like acá abajito Y obviamente pueden suscribirse Y activar la campanita Para que Youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Así que eso, muchas gracias por ver el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y nos vemos pronto con nuevas aventuras Así que ¡Ciao! 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 ¡Ciao!